Y bueno, pues ha llegado el momento señores, ahora sí estamos aquí ya en el recinto del Parque de la Cristianía para el sexto Bikini Car Fest. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, emocionada, lista, equipada para este gran recorrido. Oye Marisol, también tú, qué bueno que viniste para acá, oye. Claro, estamos aquí súper emocionadas para experimentar de nuevos carros que están aquí. Bueno, pues esta va a ser la cobertura total del equipo sobre el asfalto, el Dream Team aquí en el Parque de la Cristianía. Marisol, ¿tú te vas por aquel lado? Diana, ¿tú te vas por acá? Así que que les vaya bien, chicas. Y nosotros, pues Abraham, ahora sí que como dice el buen Facundo, que lo hagan ellas, tú y yo, vámonos a las cervezas. Adiós. Hey, hey, Abraham, vente para acá, ya nos toca irnos a trabajar. Vamos a checar algunos de los clubes que están aquí en el evento. Helson, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, Helson, platícanos cuál es el club al que representas. Mi club se llama Braga Racing Car Club. Ajá. Nos juntamos enfrente de la gran terraza Oblata. El club es totalmente familiar. Oye, ¿y se juntan los viernes o qué día? Así es, los viernes a las 9.30. Y pues, bienvenidos los que se quieran unir a este proyecto. Y vámonos con Marisol, que se encuentra también aquí con nosotros en el Bikini Car Fair. Seguramente está en otro club. Así es, Yanita, aquí seguimos con toda la actitud. Aquí nos encontramos con un club. Vamos a llegar a preguntarle quién es el presidente y cómo se llama este club. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, muy bien. Sí, claro, esa es la actitud. ¿Cómo se llama este club? Es Club Hot Car de Pit. ¿Nos puedes contar cuántos aproximadamente carros existen en este club? Sí, nosotros tenemos aproximadamente 25 carros ahí en el club. ¿En qué lado se juntan todos ustedes? Estamos en Ciudad de las Artes, ahí en Tepic. ¿En qué horario? En la noche, los viernes. Seguimos aquí en Bikini Car Fair. Vamos contigo, Diana. Que se sienta también el poder femenino porque estamos con las chicas sobre la asfalta también del club, que no se quedan atrás. ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de festivales o, por ejemplo, aquí en Chapala? Nos gusta porque es un evento familiar. Muy bien, que se escuche este grito. Seguimos en el Bikini Car Fair, en sobre la asfalto. Y buenas señores, aquí en el evento de Chapala podemos ver cómo están conviviendo. Miren, nada más a nuestros compas del Guadalajara. ¿Cómo andas? ¿Qué te digo? Bien, bien, mi Tony. ¿Qué andamos? Te agarre con el taco en la mano. Agarrate con el chorizo en la mano. ¿Sin albur? Sin albur. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo se le están pasando? De poca mierda. Toda la banda aquí, pura familia. ¿Qué ha pasado aquí en el Bikini? No, pues aquí estamos bien contentos, bien a gusto. Estoy viendo que son de los títulos que más presencia traen. Organizan su cipternita y toda la onda, ¿no? Sí, pues vamos acá del Guadalajara. Tenemos nuestra carita asada de temprano, de las 6 de la mañana estamos todos en priega. Sí, todos bien puestos. Aquí estamos hundidos, torreando. Eh, Vallarta, Vallarta, Guayabos. De aquel lado está el pabellón y allá está Diana y Marisol. Y bueno, pues aquí estamos haciendo un recorrido en donde nos hemos dado cuenta, Marisol, que hay justo para todo. Hay desde modificados, clásicos, pues algo muy rudo que me encanta a mí este jeep todoterreno. ¿Qué lado que tienes, Marisol? Aquí nos podemos encontrar con este magnífico Kitty que está padrísimo, tierno, maravilloso. Así como que compartimos los dos, así súper tierno y padrísimo. Sí, ya estoy viendo que de este lado está lo rosita y de este lado es el lado rudo, que es mi favorito. Definitivamente, ustedes deciden cuál es el estilo que más les gusta. Como podemos ver, también hay modificaciones algo extremas como estos. Miren nada más ustedes, este tipo de autos que ya es una tendencia también bastante fuerte. El hecho de que modifiquen tanto cofre, puertas, como interior del vehículo. Además, los rines. Vamos a continuar de este lado a ver qué está pasando aquí en el texto Bikini Carpes. Oye Diana, y podemos ver la presencia de los clubes que ya hemos visto muchas veces, como este que es el cabrio. Y la verdad es que aquí tomando el sol rico, tomando tu agua fresca rico. Y al que le gusta la cerveza también se la está pasando, ¿gusto? Mejor, yo diría. Ahorita vamos. A Brambia se está tomando su cerveza ahí, pero vamos a ver qué más está pasando aquí en el texto. Y nosotros continuamos en el Bikini Carpes con los... ¡Renquias de Morantes! Muy bien, y aquí tenemos al presidente, ¿cómo te llamas? Martín, en sus órdenes. Martín, ¿dónde se juntan? Cuéntanos. Mira, nosotros estamos ubicados en lo que viene siendo Mariano Otero, en la Orreral Fortín, se llama, que viene siendo para allá, para Periférico. Eso nos juntamos a partir de todos los viernes, a partir de las 9 de la noche. Pues seguimos aquí en el ambiente de este club magnífico de Zaporra, ¿no se escucha? Pues aquí nos encontramos con otro club. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres el presidente? Mi presidente. ¿Me regalas tu nombre? Francisco Cabrera. ¿A qué club perteneces? Corsaclub, Corsaclub, Guadalajara. ¿Y en qué? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde se juntan? ¿A qué hora? Nosotros nos encontramos en la Glorita de los Arcos del Milenio, en la agencia de la Chevrolet. Señora, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, ¿usted con quién viene? Aquí con estos muchachos del... ¿Quién? Voltero. Voltero Tuning. ¿Con su hijo? ¿A quién viene la compañera? Mi hijo. ¿Y quién es el presidente? A ver, ¿quién es el preciso del... Ah, es el hijo. Entonces, es la señora presidenta. Sí, la presidenta. Ahí estamos. ¿Cómo está el canal? Bien, bien. ¿Y ustedes? Preséntales. ¿Cuál es tu club? Voltero Tuning. ¿Ustedes dónde se juntan comúnmente? En Bodega Horrera del Verde. Una plaza nueva que abrieron. ¿Te vamos a cobrar el gol de Bodega Horrera? Sí. Precios bajos. Ahí está mamá lucha. ¡Ah, no! Vámonos a ver qué más acontece de aquel lado. Vámonos a ver qué más acontece de aquel lado. Vámonos a ver qué más acontece de aquel lado.